Muy buenos días familia, desde Málaga Estamos a 15 minutos de empezar la maratón Una maratón súper especial, maratón 12 más 1, maratón solidaria para Corazón de Arena Y de momento el día espectacular, parece que no hay viento Está despejado, hace solecito, esperemos que no apriete mucho dentro de un rato Y bueno, súper ilusionado, con muchísimas ganas de correr, me siento bien, me siento fuerte Así que espero que todo esto se transforme en una buena carrera, una buena maratón Vamos a ir por delante de la liebre de 3.15, aguantar allí, como siempre en tierra de nadie Entre las 3 horas y las 3 horas 15, hasta el kilómetro 30-32 si podemos Y ahí ya valorar si podemos apretar o simplemente sobrevivir y resistir Todo listo ya para maratón, muchísimas gracias por todos los ánimos A todos los que habéis colaborado con este proyecto de Corazón de Arena Y nos vamos para la línea de salida, que esto empieza ya ¡Gracias! 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 景ues ¡Gracias! 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 kilómetro 10 43-3 minutos clavado estudando muchísimo eso sí ¡hacho geand 몰라! Eso es correr, eso es correr. Me he quitado la cinta porque me está vestiñendo, pero cuando tengo la mano, me parece que nos va a quedar por el camino. Y ahora ya damos el giro. Por aquí ya viene todo el grupo grande. Giro y vuelta, ¡vamos! 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 ¡Qué grande! 22. Ahora viene la parte más dura de cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! Me he quedado solo, solo contra el viento, pero me encuentro bien y de momento luchando, acordándome de la causa y por todos esos niños. Ahora juntaré las dos para adelante. ¡Vamos! 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 Venga, me encuentro fuerte. Voy lanzado a meta ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!